Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso The Crusader Kings 3 No hay nada nuevo de Stellaris, vale, es que me lo estáis pidiendo ya, en plan, ¿qué pasa con Stellaris? Aún no se sabe nada, están haciendo diarios de desarrollo que se centran en preguntas y respuestas, es como un poco random Así que no lo voy a comentar de momento, pero voy a sacar un vídeo mañana con toda probabilidad de las cosas que se está dejando fuera la expansión De, ¿cómo se llama? De Federations, así que hablaremos de ello más tarde Y bueno, mencionaros también que ya se puede pre-comprar la OSI Instance en Instant Gaming, está un poco más barata que el precio normal Insta web es fiable y si lo compréis por aquí, pues apoyáis al canal también, así que echadle un vistazo si queréis Que está guay, 16 euritos, creo que es como 3 euros y algo más barato Y bueno, las veces que compro aquí no he tenido ningún problema, aunque sí que es cierto que alguien me dijo Una vez que le he quitado un Stellaris que he comprado, pero bueno, en general, ya todo lo que he comprado me ha valido Así que bueno, en general parece que es fiable y que está bien No sé por qué he sido la luz En fin, vamos a comentar hoy las novedades que llegan a Cruiser Kings 3 con el árbol de focos de administración Bueno, ahí está, perdón Con el árbol de focos de administración que nos va a ofrecer también pues bastantes caminos Cago en la leche, vale, pues sin luz a tomar por culo que el móvil no es, por lo que parece no se tiene XD En fin, el árbol de focos de administración, vimos la semana pasada el de Intriga Y quiero empezar haciendo una pequeña opinión, normalmente lo dejaría para el final Pero sí creo que estos árboles de focos se están confundiendo en una cosa bastante importante Y es que creo que te desbloquean cosas En el de Intriga ya lo vimos también Te desbloquean cosas que deberían tener acceso todos los monarcas Es decir, que en un afán de darle cierta importancia a algunos caminos, a algunas rutas Se está dejando de lado pues cosas que deberían tener todos los monarcas de base Una de ellas, por ejemplo en el caso del árbol de Intriga Era la posibilidad de secuestrar a la gente Para poder secuestrar a la gente tenías que, no sé si era por el camino del terror Desbloqueabas la opción de hacer un complot de secuestro Yo creo, en ese caso, que el complot de secuestro debería estar disponible para todo el mundo Elija el camino que elija Y tendrían que buscar pues dar algún bonus distinto O algunas posibilidades distintas que fueran más interesantes para esos caminos Y ahora vamos a ver también en los caminos de administración Como hay cosas similares que en vez de tener que desbloquearlas Utilizando estos caminos deberían estar disponibles de base para todos los personajes En fin, los caminos son los siguientes El primero es el de riqueza o de avaricia Que lo han llamado también El segundo es el dominio o el de la corte Perdón, el de arquitecto, perdón Y el tercero es el de deber o el de la corte, ¿vale? Bueno, pues como veis el de riqueza, el de avaricia te da más ingresos mensuales El segundo te da más habilidad en administración Y el tercero te da más habilidad en administración Y mejor opinión de la corte y de tus invitados La corte es como súper fuerte De hecho, es como típico momento en el que la corte te va a venir muy bien Yo qué sé, pensemos por ejemplo en Guillermo el Conquistador Cuando después de ser duque de Normandía se hace con el reino de Inglaterra Pues como seguro que los ingleses le odian Como a todo el mundo Como seguro que los ingleses le odian Pues le vendría muy bien ponerse el foco de deber De modo que le quisean un poquito más o le odiasen un poquito menos Aquí vemos las distintas cosas que desbloqueamos al final Pues aquí tenemos el de administrador, el de arquitecto y el de la riqueza, ¿vale? En fin, el camino es la avaricia Tenemos cosas como obligaciones doradas Que podremos, mediante los ganchos, podemos demandar pagos, ¿vale? Es decir, si tenemos cierta influencia sobre una persona Le podremos pedir dinero Es decir, extorsionarle directamente para que nos dé dinero Para que nos revelemos sus secretos En el siguiente caso tenemos Este es mi dominio Podemos extorsionar directamente Ya nos saldrán distintas opciones para quitarle dinero El primero dice que nos permite demandar dinero a cambio de ganchos En vez de pedir demandas directamente O forzar tu voluntad de alguna manera, ¿vale? En este segundo caso Dice que nos permite pedir dinero a nuestros vasallos A nuestros territorios, a nuestros cortesanos, etc. Cuando utilicemos esta decisión Nos darán un evento en el que tendremos que escoger Pues distintas opciones, ¿no? El otro ejemplo es At any cost, a cualquier coste Podremos vender títulos Este, por ejemplo, es uno de esos casos En los que debería estar esto disponible para todo el mundo Cualquier monarca puede vender títulos O debería poder vender títulos No solo el monarca que escoja el camino de administración Dentro del camino de administración El camino de la riqueza, ¿vale? Que nos permite vender títulos Yo que sé, el mismo Vaticano Financió Financió la Santa Sede Vendiendo títulos, ¿no? Concediendo buras, este tipo de cosas Pues debería poder hacerlo O sea, no justamente Vender el perdón de los pecados Pero, coño, vender títulos Debería poder hacerlo cualquier persona No solo aquellos monarcas que elijan este camino ¿Vale? Bueno, esto no nos permite vender Nuestros títulos de tierra Sino que venderemos El título de caballero Y títulos honorarios ¿Vale? O sea, a cambio de prestigio Pues conseguiremos dinero Eh... Herekel No sé qué significa Más contribución por parte de los vasallos Estadísticas detalladas Más opinión por parte de las repúblicas Y más aporte por parte de sus arcas, ¿no? Más aporte a los impuestos Por parte de las repúblicas Está bastante potente Porque ya sabéis que las repúblicas Es una de las cosas que más pasta dan En el Cruiser Kings 2 Durante la guerra con War Profiter Podríamos sacar más dinero ¿Vale? Pues sacamos beneficio de la guerra Y tropas temerosas En función del terror que infundamos En nuestro reino Pues tendrán menos mantenimiento Los hombres de armas Lo cual está bien El cambio de arquitecto Pues como podéis imaginar Son mejoras importantes A la hora de construir edificios Si queremos desarrollar nuestro territorio Por ejemplo Recortando las esquinas Vemos que reduce un montón El coste de oro De pidad y de prestigio A los edificios Hay varios que reducen El coste de construcción Por ejemplo Esto de fuerza de trabajo profesional Vemos que reduce un 30% Y diréis Joder Vaya rasgo más inútil ¿No? Porque Si el juego dura un montón de años ¿Qué me importa a mí? ¿Para qué quiero gastar experiencia En algo que va a pasar inevitablemente? Como es una construcción ¿Qué más me da cortar el tiempo? Si tarde o temprano Tiene que pasar ese tiempo igualmente Pues bien Aquí la teoría Que tiene la comunidad Es que probablemente Los tiempos de construcción Sean algo más largos Que los que tenemos En Crusader Kings 2 Lo cual justificaría Que tengamos Modificadores Tan importantes Sobre el tiempo de construcción De algunos edificios Tenemos centralización Crecerá más rápido El desarrollo De nuestra capital En la capital del reino Tenemos la atención Divida Más tamaño Más Límite de dominios Que podemos tener Al igual que pasa En Crusader Kings 2 Bueno Han cambiado El nombre De esto En realidad En Crusader Kings 2 Se llamaba Demesne Que es algo así como Bueno pues eso Las propiedades que tiene uno Aquí pasan a llamarse Dominios ¿Vale? Es el límite Que teníamos En función de nuestra administración Pues aquí con este rasgo Tendremos dos más de límite Sabéis que si nos pasamos Del límite de territorios Que puede tener Directamente nuestro monarca Tenemos un penalizador Importante con los baseos Así que importante Sobre todo Tener La mayor cantidad De territorios posibles Porque aparte Nos dan dinero directamente Nos dan las tropas directamente Es muy importante tenerlo Ya lo sabéis Así que Bueno Saberlo Firma popular Más 50 de opinión Que decir Un bonus Brutal Con aquellos vasallos Del pueblo Es decir Los alcaldes Y los varones Si no me equivoco Que son E importantes Al fin y al cabo Son los que suelen sostener Los impuestos ¿No? Junto a los nobles Etcétera Medidas defensivas Más uno de nivel de fuerte Y más tamaño de guarnición Entiendo que esto Es solo en la capital Porque si no es algo Como muy fuerte Que en todos tus territorios Tengas Más uno de nivel de fuerte Parecería bastante Bastante bestia Y 20% de guarnición Que eso A la hora de asediar Es muy muy duro Más refuerzo De levas Con lo siguiente Más 20% Está interesante Bajo mi punto de vista Y hombre De impuestos Más efectividad A la hora de recolectar impuestos Esto a ver también Cómo funciona exactamente Aquí yo creo que hay otro problema Y creo que Pasa también En la rama de administración Y es que aquí Lo de recolectar La eficiencia De recolectar impuestos Es un modificador Que no existía En el Cruiser Kings 2 Y no sé exactamente Qué demonios De qué demonios Sirve En el Cruiser Kings 3 Entonces yo creo Que este tipo de cosas Como vamos a ver En otros casos Con la religión Las tendrían que haber explicado Estas mecánicas nuevas O estos nuevos modificadores Etcétera Los tendrían que haber explicado Antes de meterse a explicar Los estilos de vida Bajo mi humilde punto de vista Pero bueno Bueno El último que es administrador Se centra sobre todo En estar guay Estar Gucci Con la gente de tu corte Con tus vasallos Este tipo de cosas Este creo que es el más roto Que hay con diferencia Y también un poco El menos interesante Porque al fin Y al cabo Es llevarte bien con tu corte No le veo Especialmente la gracia Y como digo Está especialmente roto Opinión de tus vasallos directa Más 10 Y opinión de tu señor Más 20 Por la puta cara Solo por pillar un rasgo Te van a querer O sea Yo lo veo Jodidamente loco Este también está brutalmente roto Posiciones de poder Más 20 De opinión de los cancilleres O sea Que en general Lo piensas y está bien Porque dices Joder Estás dedicando tu vida La estás dedicando especialmente A llevarte bien con tu corte Entonces Es normal que este árbol Tenga que estar tan roto Pero coño No No es muy realista Tampoco O sea No necesariamente Tendrías que llevar bien Con la corte Por pillar unos rasgos No sé Tío Lo veo como muy loco Espero también Por cierto Que cuando se lance el juego Todos los rasgos Tengan una pequeña descripción En plan Las En plan Las invenciones Del imperador Roma Que vienen con una pequeña descripción Espero que sea similar Porque le daría un poquito más de gracia ¿No? Ya que van a ser unos rasgos fijos En el juego Pues yo que sé Poner a raya O marcar la línea Creo Tus vasallos Tienen menos ganas Menos intenciones De unirse a facciones De independencia Así que bueno Si eres Un gran señor Bastante importante Más eficiencia De asuntos domésticos Cadenas de lealtad Otra cosa Que no tenemos Ni idea De que sirve Así que bueno Como digo Podrían Haberse dedicado A explicar Estas cosas ¿No? Bueno Esto dice que Mejora Las Los esfuerzos De tu canciller Para mejorar Las relaciones Con tus vasallos Bueno Esos son Los asuntos domésticos Es la La opción esta Que ya está En el Cruiser Kings 2 También De que tu Canciller Se dedique A mejorar La opinión De los vasallos Pronto Perdonado Menos tiranía Mensual Interesante también Si te dedicas A ser un poco Un tirano Bueno Si te dedicas A ser un tirano Ocasionalmente Que no quieres Que te dure mucho El malus De tiranía Largas Levas O grandes Levas Más Contribución De las levas De tus vasallos Un más 10% Honrados En servir Más contribución De levas Y de impuestos De tus vasallos Poderosos Estos vasallos Poderosos Son aquellos Que Son los más Importantes De tu reino ¿Vale? Supongo que Nos hablarán Más tarde De ellos En concreto Pero bueno En general Son aquellos Que se sientan En el consejo Y que van a ser Más difíciles De llevarnos Bien con él Y aquí lo más roto Del árbol Del todo Que es que podremos Hacer una reclamación Para reclamar El trono A nuestro señor O sea Esto ya es Loco Loco Es decir Podemos hacer Un complot Para fabricar Una reclamación Para el trono De nuestro señor Para que os hagáis Una idea De cómo funciona Esto Solo lo vamos A poder hacer Con nuestro señor Inmediato Es decir Si somos un conde Con el duque Si somos un duque Con el rey Si somos un rey Con el emperador Y la idea De esta reclamación Es dar un salto Al siguiente rango ¿Vale? No es como que Puedas reclamar Un trono extranjero No es como que Puedas reclamar Un duque De extranjero Sino que lo haces Sobre tu señor Y la idea es que Vas a ocupar Un rango superior ¿Vale? Como he dicho De conde a duque Etcétera ¿No? Y bueno Dicen por cierto Que todos los árboles Van a ser modeables Es decir Tú vas a poder Introducir Nuevos árboles De estilos de vida Cambiar Cambiar puntos Meter nuevos Quitar algunos Lo vas a poder Editar todo como quieras Vas a poder poner Distintos Rasgos finales Que sabéis que son los rotos Por cierto No los hemos mencionado Vamos a echarles un vistazo Va el de avaricioso El rasgo final es Te darán el rasgo de avaricioso Que te da Un bonus extra A tu administración Y a tus Y un bonus Bastante importante A tus ingresos De dinero El de arquitecto Pues ponemos Que te va a dar Más velocidad De construcción De edificios Efectivamente Lo reduce Brutalmente De hecho Dice que solo Reduce eso En principio Y un bonus A nuestra administración Así que con eso Podremos construir Un montonazo De edificios En nuestro reino Y finalmente Y finalmente El último Hemos dicho Que era el de Administrador Que te va a mejorar La opinión De tus vasallos Y reduce Los costos De construcción Vale Yo creo que los costos De construcción Debían venir reducidos En el de arquitecto Pero bueno Yo que sé No soy Quién soy yo Para criticar Estas cosas Así que nada más chicos Ha quedado un vídeo Un poco largo Pero bueno Hemos echado un vistazo Al árbol administrativo Que está bastante Sin más La verdad No me ha emocionado mucho Y como digo Con esa pequeña Crítica A cosas que tendrían Que estar disponibles Para todos los monarcas Creo que Es algo que está A tiempo de cambiar Paradox todavía No sé si lo hará Vale Porque no sé Hasta qué punto Esto es una queja Por parte de la comunidad Pero bueno En este caso Hemos visto que Lo de abducir En el pasado diario De desarrollo Y lo de vender Títulos en este Pues como digo No tendrían que ser Parte de los árboles Y tendrían que buscar Cosas más interesantes No me parecen Especialmente interesantes Tampoco los árboles Las ramas finales De administración Salvo que quieras Ya digo Puntualmente En plan Te caras de hacer Con un territorio grande Te quieres llevar mejor Con la corte O justamente Quieres dedicar La vida De un monarca Desarrollar La muerte En el reino En general No me parecen Muy muy interesantes De todos modos Como digo Los de Integra Me parecieron Más divertidos La semana que viene Veremos los de Scholarship Los de Aprendizaje Que tienen que ver Con la religión Y con el estudio De cosas Así que veremos Que tal En principio También Nos han dicho Ya que van a hablar De mecánicas Que no han explicado Todavía Que explicarán En futuros diarios De desarrollo Pero bueno Con esto Ya quedarán Solo el de Marcial Y el de Diplomática Si no me equivoco Así que nada más chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao chao Chao